Bueno, nosotros desde el área, desde el tiempo en el que estoy, se conmemora la lucha diaria. La lucha diaria en cuanto a denuncias y el trabajo con cada víctima o con cada grupo familiar víctima de violencia de género, con lo que se llega, bueno, en el peor de los casos, a contar con una vida menos. Sí, Lourdes, te preguntaba, bueno, yo decía hoy que cuando ocurre una cosa de esta, ustedes son los primeros actores en inmiscuirse en el tema, digamos, para poder darle una solución a la víctima, ¿sí? Sí, sí, lo primero que se hace como área y estar profesional en su rol es activar un protocolo de situación para poder asistir a la víctima. O a las víctimas, dependiendo cada caso. Siempre tratamos de ser los primeros en poder actuar y que sea en el menor tiempo posible. En este tiempo que a nivel país, por el aislamiento social, se ha incrementado, ¿cuál es la realidad de Vicuña Maquina, Lourdes? No, en realidad se nota, o sea, se nota una baja quizás en las denuncias. Se cree que es por esto del aislamiento y porque, bueno, hay muchos en los casos de violencia que tenemos que son parejas que ya no, en realidad son parejas que ya no están juntas, digamos, que ya no son parejas, sino que el vínculo, que no comparten, no conviven. Entonces ha hecho que puede que sea uno de los factores que haya hecho que baje el tema de la denuncia. Por otro lado, es que, bueno, la población sale menos. Pero sí, sigue activo, sigue activo en muchos casos. El área nunca dejó de, digamos, no tomó reces en ningún momento, a pesar, digamos, de la situación de tribunales. En el actual judicial, sí, bueno, hasta que logró reordenarse y que son quienes nos direccionan, digamos, hasta que se activaron de nuevo. Pero el área sí siguió haciendo, digamos, todo lo que es seguimiento y cumpliendo con cada demanda. A veces hay demandas que no entran por las vías, ni por vía judicial, ni por policía, y que, bueno, se van atendiendo directamente desde el área hasta lograr llegar a las vías correspondientes. Claro, o sea, no sea complicado por este tema que, bueno, el tribunal recién está abriendo ahora, pero estos hechos siguen lamentablemente ocurriendo, ¿no? Principalmente lo que es el maltrato hacia la mujer y, por qué no, también hacia el niño, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, en el tema de niñez, uno lo aborda, o sea, tanto lo de género y niñez lo abordamos directamente como, o sea, violencia familiar, se ve, sabemos que también a veces la situación económica agrava esto del aislamiento y de compartir más tiempo, también agrava la situación, así que es por esto que el área, desde el primer momento, se siguió trabajando y haciendo los seguimientos correspondientes a cada familia, tanto las que ya se venía trabajando como los nuevos casos que van surgiendo. Exactamente. Lourdes, la verdad que es interesante lo que estás contando, de que, en primer lugar, que, bueno, Vicuña, Maquena, no se ha agravado tanto la situación por una cuestión de que cuando uno ve los diarios y ve a nivel nacional todo lo que está ocurriendo, a nivel Córdoba también, por lo menos en Maquena, como decías, ha bajado un poco las denuncias. Quizás no que hayan ocurrido los hechos, sino que han bajado las denuncias. Sí, nosotros como área siempre intentamos esto, o sea, siempre lo que se le explica a la gente es que debe denunciar, es lo que corresponde y es lo que habilita todas las vías, haciendo que nosotros también podamos actuar, o sea, que el área actúe de acuerdo a los protocolos que se le van enviando. Pero, bueno, sí creo que complica, complica el tema de los seguimientos, se hace de igual forma, pero, bueno, no se puede seguir como cuando, digamos, está todo fuera de este aislamiento. Exactamente.